Nos disponemos en esta noche a rezar un rosario acompañando a nuestra patrona, nuestra Señora de las Niñas. Guardamos silencio para que sólo se oiga nuestra oración, que convertimos en oración a la misma. Santo Rosario, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, Víbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Rey, Dios mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Abre, Señor, mis labios. Mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Los misterios que vamos a contemplar hoy, son los misterios gozosos. Primer misterio, la encarnación del Hijo de Dios. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. El hombre de la virgen era María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, que le eres de gracias. Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, que le eres de gracias. Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, que le eres de gracias. Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, que le eres de gracias. Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, que le eres de gracias, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, que le eres de gracias, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, que le eres de gracias, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, que le eres de gracias, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, que le eres de gracias, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, que le eres de gracias, Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, que le eres de gracias, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, que le eres de gracias, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, que lees entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, que le eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Ahora y en la hora de la muerte, amén. La María, la Padre de Dios, por todas las conversaciones, pecadores. Ahora y en la hora de la muerte, amén. La María, la Padre de Dios, por todas las conversaciones, pecadores. Ahora y en la hora de la muerte, amén. Santa María, la Padre de Dios, por todas las conversaciones, pecadores. Ahora y en la hora de la muerte, amén. La María, la Padre de Dios, por todas las conversaciones, pecadores. Ahora y en la hora de la muerte, amén. La María, la Padre de Dios, por todas las conversaciones, pecadores. La María, la Padre de Dios, por todas las conversaciones, pecadores. La María, la Padre de Dios, por todas las conversaciones, pecadores. Espacio ofrecido por Pisoteos. Retransmisión ofrecida por Pisoteos. La María, la Padre de Dios, por todas las conversaciones, pecadores. La María, la Padre de Dios, por todas las conversaciones, pecadores.